¿Qué exactamente era tu trabajo? O sea, ¿qué hacías tan bien? Para eso le explico, que al principio hicimos eso de brócoli, alberja y hot pero ya cuando empezó la piña nosotros era un grupo que nos agarraron y empezamos a hacer piña nosotros O sea, ¿tenías que lavar? No ¿O cortar? Cortarla Pelarla y cortarla Nos presionaban mucho, nos decían que nos apurábamos porque ellos querían el producto ya que no era para mañana que ellos, si no terminaban ese producto lo íbamos a terminar hasta si lo terminamos hasta ahorita nos vamos Así nos dicen ¿Y uno trabajaba constantemente o como un rato y después un descanso? No, por ejemplo, entramos a las siete y nos dan de repetición cinco minutos a las nueve y media y después seguimos hasta el almuerzo una y media a doce y media solo media hora nos van después hasta la hora que terminamos la meta ¿Y a qué hora tenías que salir? Es que hay un grupo, así como nosotros los de San Miguel y de Tejar salíamos a las seis y media y el grupo de San Jacinto cuando había mucho trabajo salían a las once, nueve de la noche ¿Y cuántos días la semana tenía que trabajar? De lunes a sábado, todo el día el sábado ¿Y el sábado siempre hasta las seis y media? ¿El día sábado? Sí, a veces los de San Jacinto, entonces el grupo siempre se quedan a las once, doce ¿Había un trabajo en la fábrica como más niñas, como de diez o once o doce años? La más chiquita tiene once años La más chiquita tiene once años La más chiquita de ahí tiene once y después tienen casi ahí como diez patobitas de trece Y hay como diez patobitas de trece Y hay como diez que son trece Los demás tienen catorce, quince, quince, quince años El resto son como 14, quince, quince ¿Cuál es el salario en la fábrica? ¿Cuánto año? En diario ganamos 34, 20 ¿Y por todas las horas extra? No, horas extra ahí no dan ¿Pero uno trabaja más que ocho horas? Sí ¿Cómo? Trabajamos más que ocho horas Porque supuestamente el día tiene que ser a las cuatro o cinco Ellas nos sacan hasta las seis, seis y media ¿Las trabajadoras se han dado cuenta que el salario mínimo legal es de como cincuenta y dos? ¿Qué son? No saben No saben Hay unas que sí, pero hay Aunque uno le explique todo Ellas como no pueden conseguir en otro lado, son pequeñas Ellos dicen que están ahí, están mejor, aunque les maltratan y todo, ellos se quedan ahí Bueno, aquella vez le dijeron a una niña que la despidieron a dos Y entonces dijeron, miren ustedes, digo, así van a ser ustedes, cuando ustedes van a salirse de aquí Ustedes ya no van a conseguir trabajo en otra parte porque solo aquí conseguían trabajo ustedes Entonces les dicen y, bueno, es como una amenaza ¿Y uno puede ir al baño cuando no tenga necesidad? Solo hasta la refacción y almuerzo Uno no siente bien y tiene que ir a ser sin necesidad No dan permiso Cuesta que den permiso, tiene que rogarle a uno para que le den permiso Pero al terminar el día, habiendo trabajado parada todo el día, ¿cómo siente uno? Se cansa Se cansa sus pies Hay unas que están hinchadas sus pies ¿Corta las manos o hay daños a las manos? Sí Ya está cortada Tengo muchas cortadas I have a lot of cuts O sea, de cuchillo De cuchillo Sí Pero a ti te dio un dolor, ¿verdad? Luego que saliste ¿Qué te dio? Sí No sé qué tengo Me dijeron que tenían un... Tenía que hacer unos exámenes Para ver qué tengo Porque... El brazo también, entonces el brazo me duele Me duele las costillas No sé qué tengo Eh... Cuando yo hice... Este... Alperja, este... ¿Cómo se cree? Mi propio... Está seco Está seco lugar Pero sí hay... Cuatro congeladores Son las... Dos aquí a este lado Y nosotros estamos en medio de esos cuatro congeladores En la otra fábrica donde fuimos a hacer fin Este... Está... Reflecto de agua Ahí... Se moja uno Ahí sí está... Con agua Y... Y... También helado Más cuando... Y también ahí como re engañan que a la... Aunque haya frío Ellos no les importa Nos quitan el suéter a las nueve Cuando salgamos a refaccionar Nos quitan... Este... El suéter a las nueve Y... ¿Cómo se llama? Y nos dicen Y si no lo quitamos Ellos lo van... Nos quitan a nosotros Y lo van a ir a tirar en donde ellas quieran Dicen ellos también... Yo les voy a regalar estos suéteres Dicen ellos